hey chavales aquí estamos en un nuevo vídeo vale para mi canal aquí estamos en un vídeo de cállate de 50 toques sebas de contando en alto 16 17 18 19 20 21 22 que los calle que los ponéis nerviosos sólo yo cuento me quedan dos intentos yo que te calles ya 19 me toca vale aquí vamos ya el de sebas samir la camarita me he puesto nervioso con la cámara no 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 no